Muchísimas gracias. Bueno, atento Coco, porque hoy te vi hablando de karate y que era el día mundial de... Sí, tuvimos con Luisito. Hoy es el día mundial de karate. Bueno, me vine a enseñarte karate para que aprendas... Ah, pero... Para que aprendas algunas cositas. Así que mirá, acá estoy en un entrenamiento, a ver si también te paso, yo aprendo a ver algún arte marcial. No sé si... Yo ya te digo que no ando muy bien para el karate. Voy a saludar a Pablo González, que además... Pero mirá a Pablito. Pablo Rodríguez, ya te cambié el nombre. Sí, gracias. Que además es compañero del canal. Sí, bueno, un saludo para todos en el piso. Coco, Cuca, todos los que estén. Lucía, la gente atrás de cámaras, compañeros. Muy contento. Hoy es el día internacional del karate. Una fecha que se colocó por unos maestros okinawenses, más o menos en el 2005. Y es un poco para llamar la atención a este arte marcial que tiene tanto tiempo de creado. Y bueno, y que sea esparcido por todo el mundo. Y bueno, muy contentos. Tratamos siempre de celebrarlo entrenando, cada uno en su dojo. A veces se hacen exhibiciones o se prepara algo especial, campeonatos o algo de eso. Pero en este caso, ahí tenemos dos héroes que vinieron a hacer el aguante. ¿Cómo se llaman? Porque lo estamos viendo ahí. A Carlos y a Luciano. Bien. Bueno, ahí entrenando lo suyo. Y bueno, como te decía, es la forma que tenemos de celebrar este día. Es un arte marcial que tiene muchísimos años. O sea, las artes marciales están ancestralmente en los pueblos, las tribus. Hay por todo el mundo, en todo grupo humano que trató de defenderse o preparar a sus jóvenes o prepararse para su defensa. Creó determinadas artes marciales. El karate surge en Okinawa o se le da nombre en Okinawa y después pasa a Japón. Pero viene de otras artes marciales que vienen de China, por ejemplo. Entonces, recién hace 150 años más o menos, ya se entrenaba algo parecido a lo que estamos entrenando hoy. No tenía un nombre definido. Después se le llamó Karate Do. ¿Qué significa el camino de la mano vacía? Mano vacía es un concepto de mano vacía de armas porque no utilizamos ningún tipo de arma, solo las en nuestro cuerpo. Y vacía también de intenciones. En el karate se habla de que no hay primer ataque. O sea, nunca alguien que haga karate tendría que ejercer violencia por su cuenta. Siempre es autodefensa o para defender a nuestros seres queridos. Y bueno, tiene de alguna manera un código de conducta, una filosofía de vida, que no es nada muy raro. Simplemente es ser una buena persona, tratar a los demás con respeto, ser puntual en lo que se dice, en lo que se hace. Y bueno, no tener actos violentos con otras personas. El camino del karate es un camino de superación, de superación personal. Y si bien es algo muy personal, que requiere un compromiso con la práctica diaria o lo que se pueda. Pero también es colectivo porque en los grupos de artes marciales hay una fraternidad. Siempre hablamos de una especie de familia. Que los que compartimos este arte, bueno, lo disfrutamos muchísimo. Tenemos también siempre un líder, un maestro, un sensei. Que de alguna manera es nuestra guía en este camino. Las artes marciales japonesas hablan de eso, de un camino de vida. Y bueno, hay que transitarlo con esa alegría y con ese compromiso que significa ser un artista marcial. Después, bueno, también al esparcirse por el mundo a través del siglo pasado, muchos maestros viajaron a diferentes ciudades importantes del mundo y empezaron a enseñar el karate. Y ahí nació también lo deportivo del karate. El karate tiene un lado deportivo que es con todos los beneficios que tiene un deporte moderno. Hoy en día incluso karate participó en olimpiadas como deporte invitado. Y a nivel mundial tiene un desarrollo en la competencia bastante importante. El karate se entrena algo así como, por ejemplo, nuestra organización está en 120, 130 países. Es una organización grande. Cuando hacemos un campeonato mundial, tú ves gente de todos los lugares, todos los idiomas, haciendo lo que nos gusta y confraternizando. Eso de alguna manera, nuestro maestro fundador, Soke Kanazawa, decía que él era puramente humanista, creía en la gente, creía en el hombre. Y ese tipo de cosas unen a la gente, a los países. Y como decimos en nuestra organización, no hay fronteras, somos todos iguales. Entonces, hablando de otros idiomas, hacemos el mismo entrenamiento. Pablo, voy a darle paso acá a Coco, que lo veo que quiere preguntar algo. Sí, primero... No sé si quiere, si está haciendo alguna demostración en piso. Dame un segundo, porque vos decime, Coco. No, no, primero que no estoy haciendo nada, estaba escuchando muy atentamente. Nos dio un panorama de toda la historia del karate, que está buenísimo. Pero Pablo, muchas veces nos trajo medallas acá, y las vimos. La pregunta era, ¿cómo está parado Uruguay? ¿Cómo está parado el karate en Uruguay a nivel internacional? Eso por un lado. Y por el otro lado, es saber quiénes se acercan. Si se acercan solamente chiquilines, o la gente mayor también se puede acercar al karate. Pablo, bueno, nos preguntaba Coco con respecto a cómo está posicionado Uruguay, con respecto a otros países. Vos has traído un montón de medallas. O sea, ¿cómo estamos cuando vamos a las competencias internacionales? Bueno, sí, una de las alegrías que tenemos es cuando vamos a ese tipo de eventos mundiales o panamericanos, sí, hemos tenido la suerte de traer medallas. Pero lo más importante es saber que estás a nivel, que estás entrenando seriamente. Y cuando uno trabaja seriamente, pasan cosas buenas. El karate está en Uruguay más o menos desde la década de los 60. Y siempre, y siempre ha habido muy buenos maestros, muy comprometidos. Y bueno, tiene eso, se trabaja seriamente. No es un arte marcial que requiera demasiado equipamiento o espacios. De repente un espacio al aire libre puede ser para entrenar, en la playa, en un parque. Aquí tenemos la suerte de estar en un dojo, un lugar que nos permite estar cómodamente cuando entrenamos. Pero eso, entonces no hay tecnología, no hay cosas que cambien demasiado. Sí, obviamente, en la parte deportiva, a veces a nivel mundial hay artistas marciales que ya son atletas y que entrenan en centros de alto rendimiento. Todo ese tipo de cosas es importante a nivel deportivo. Pero el arte marcial es mucho más profundo que eso y es un camino para toda la vida. El deportista puede competir, ganar medallas, tiene de alguna manera una vida útil también, como todos los deportistas, se retiran, ese tipo de cosas. Un artista marcial va a seguir toda su vida. Es un compromiso de por vida para su salud, para su desarrollo personal. Toda persona que esté buscando superarse, ya sea, obviamente, en este caso es una técnica, tratar de... es muy repetitivo el entrenamiento de karate, que busca la misma técnica, hacerla infinidad de veces y sentir que uno va mejorando. Entonces, cuando uno intenta mejorar una técnica, se mejora a sí mismo. Está comprometido, está enfocado y, bueno, y eso nos hace bien. Muchísimas gracias. Bueno, para el cierre te pedimos una pequeña demostración y nos vamos con eso. Muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, vamos a ver, porque ya que les cortamos el entrenamiento, nos despedimos en este Día Internacional del Karate con una pequeña demostración en vivo para desayunos informales. Día Internacional del Karate de Día Internacional del Karate Qué tremendo, parece sencillo, pero no lo es. Y es compañero nuestro acá. Lo tenemos acá, lo disfrutamos. ¿Ago de poco que le sacabas la comida? Sí, a él no le sacaba nada. No, después de esta demostración, Coco, te digo que no, quedate al margen, quedate al margen. Bueno, muy bien.